Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos aquí en el capítulo número 8 de The Access Plate 2. Vale, a ver, nos quedamos por aquí, en el capítulo 7. En el vídeo anterior queda la casualidad de que era el vídeo 7 y nos quedamos en el capítulo 7. Casualidades de la vida. Vale, cascos, móvil, teléfono, mandos, ok. He dicho dos veces móvil, si os fijáis he dicho teléfono y móvil. Da igual, dejémoslo ahí. Vale, me acuerdo que en el capítulo anterior hicimos todo, compramos y demás, así que... Fue ver, tío, te falta media cabeza. ¿Y esto qué es? Nada, no se abre. ¡Eh! Dispara las espitas. Ok, voy a bajar esto. Está bastante alto. Eso te mata. Por ahí abajo. Vale, mira. Ahí hay otra. Ahí, por ahí. Una caja. Genial. Genial, genial, genial. 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 Hostia, me he vuelto a cular el tío, en serio. Genial. Genial. Guay, 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 guay. He arreglado el ascensor. Me dirigo al panet. ¿Qué tal? ¿Qué le va a estos? ¿Cómo que? ¿Qué le va? ¿No oyes pasas estas chorradas? Está alucinando hoy. Es parte de la enfermedad. Esto nos causará problemas. Ya lo está haciendo. No. 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 Mierda, tío. Lo sabía. Dime que por lo menos. Es que hay otras formas de energía. ¿Por qué cojones canto rap? No lo sé. Pero. Uy. Un cabrón, ¿eh? ¿Cómo va? Un cabrón. Un cabrón. Quieto. ¿Cómo me la lían? ¿Cómo me la lían, tío? Se ha quedado ahí como diciendo no me ves, soy invisible. Y lo gracioso es que no le veía. Que era medio invisible. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí un ascensor guapo. Y a ver a dónde nos lleva. A ver, el micro un poquito. Ahí. Más arriba. Ay. ¡Wow! Ciudad Titán. Saturno. Me encantan los planetas, tío. Cómo mola. El anillo Saturno y todo, tío. La polla, ¿eh? Y ahí está la ciudad. Aquí está... La plataforma de Titán. Y aquí hay... Un invitado no deseado. No eres invitado. No estás invitado a mi... Puto autobús. A ver, o sea, ascensor. Autobús, a ver. Ok, Paco. Confunde autobuses con ascensores. ¿Por qué vive así? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, le he munición. Hostia, hostia. Ya tengo que ir todos. Hostia, chaval. Pero cuántos besos, ¿no? No tienes que ir. Respire ya. Respire, respire. Oh, genial. Me ha dejado munición. De un arma que no tengo. Perfecto. Oye, oye. Uy, de ello no te di, cancion Ole, te di Hostia, chaval Que me quedo sin aire Bueno, en realidad me quedan 50 segundos No creo que dile tanto esto Ole, mira que de cosas me han dejado Que majos Cabrones, que me han guiado Bueno, he llegado, ¿o qué? Sigma ¿Qué coño es Sigma? Ábreme, gracias Y para allá ¡Ah, ya no me Hoe Endesa! ¡Campea sevilla ya! ¡También fuera ya, hartas! ¡Vamos allá! Coño Joder Me han quitado un huevazo de vida, tío Hijo de puta ya, ¿no? Vamos a la leche Uff Bienvenido Al panel solar Sigma 0 cilinco Identificación obligatoria Por favor, espere aquí El vigilante Howard Phillips Estará en breve con usted Hombre, la verdad que A estas alturas dudo que algún vigilante Venga a hacerme una visita guiada Ay, está vivo Joder, qué salado Cómo mola el planeta Tierra, ¿eh? La gente se lo carga Másquitos hijos de puta Registro textual Hola, señor Si no recuerdo mal Te tenía que llevar Allí Porque tú eres el vigilante Que me tiene que abrir la puerta Sí, todavía está un poquito sobado Pero creo que ha dormido bien Sí A ver Me apetece cambiarme de traje, tío Tenía por ahí uno negro, ¿no? Hostia, qué dolor de cabeza Se me está poniendo, tío A ver Trajes, trajes, trajes Voy a quedar con el azulito Y munición tengo Así que no tengo nada Que hacer Vámonos, Shyshack Voy a guardar partida Ya sabéis que me he dejado O sea, me gusta Dejar guardado Cada vez que vemos Un punto de control Por si las moscas Más que nada Bueno ¿Tienes que venir conmigo? ¿O no hace falta? ¿Te vas a venir conmigo? Por si acaso Va a quedar ahí, ¿vale? Hostia Pues si tiene que ser Verbal Me parece que Que vamos bastante 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 mal Cómo me mola esta parte, tío Está todo guapa Oh, fuck The police Nica Ok Genial Un nodo de energía Guay Cómo mola Según vas avanzando Se va encendiendo la luz Ok Time Ya, ya, ya Uy, esto Vale Se va a ir todo a la mierda Exacto, exacto, exacto Se ha ido a la mierda Sin que yo quisiera Que se fuera a la mierda Pero bueno Ok Ok Tengo que subir Voy a ir por el otro lado A ver si hay algo Voy a llevar esta Un ratito A ver Responda Responda Hablando ¿Veю? Las o no Las o no . ¿Qué me ha dicho que abandone? Que está todo bajo control Ya veo que está todo bajo control, champion De verdad, no sé qué habíamos sentido Coño, ¿qué le ha pasado a ese? Venía todo Todo contento, tío A por mí, de repente ¡Qué susto me ha dado! A ver, ¿qué ha pasado por ahí? A ver Capacidad Y recarga de esta No tenía yo dos, tío Pensaba que tenía dos Dos nodos de energía Pero bueno, ya veo que solo tenía uno En fin Bueno, ahora tenemos un cargador de cien De cien balitas Que viene guay Mira, más munición Ahí va, pensaba que se había puesto detrás mía, tío ¡Qué susto me he pegado también! Joder Ah, mira Otro nodo Genial Madre, chaval Hostia, colega Que hijo de... ¿Qué he hecho con la caja, tío? Joder, tío Buah, eso lo quiero ver yo repetido, tío Además, he hecho una cosa mazo rara, tío Con el mando He hecho así O algo de eso he tenido que hacer, tío Joder, qué susto, colega A ver Recarga, malo Joder, qué susto me ha dado ese hombre Por favor Me cago en la leche jodida Me voy de aquí ya Me voy de aquí Joder, me he acojonado vivo, chaval Hijo de... ¿Cuánto llevamos? Solo 13 minutitos, zorro En serio, tío En serio ¿Qué ha pasado, colega? Es lo que me faltaba Enfrentarme a estas cosas Sin luz Y sin oxígeno Vale, vale Tú es que venías muy convencido también Bueno, me da tiempo de sobra, tío A ver Busquémoslo Aquí Es buenísimo Lo de la gravedad cero O sea, lo de Las zonas estas sin oxígeno, tío Porque veis que no hace ruido Ni nada Ah, pierda Me he pillado Es buenísimo Hace todo mucho menos ruido, tío Como sería en el espacio Vaya, en el espacio sería así Más créditos Mujer Uy, que miedita Visitante no ha autorizado Ordenador central ¿Qué saberes? El director Desactiva todas las funciones del panel solar de inmediato Iniciando bloqueo del sistema Bloqueo del sistema Completado Lo siento, Clark Sé lo que intentas hacer Y no puedo permitir que lo consigas Hay demasiado rejuago Aquí se podía conseguir un trofeo Lo voy a intentar conseguir Tenías que mover Este sitio Varias veces Hasta que te saliera una sala especial Así que ahora lo intentaré mover Y nos saldrá la sala especial Donde hay munición Y hay un trofeo Aunque no me va a saltar el trofeo Porque yo Tú me vas diciendo Que el trofeo no me va a salir Porque yo ya lo conseguí Pero bueno Oh, que potra Vale Aquí Muy bien A ver aquí Oh, genial Y ahora Visitante no autorizado Ordenador central La protección electrónica del ordenador central Se ha desactivado Protejo precocción Joder, que susto Quita ya esto, ¿no? Ay, mía Es un Tensión Tensión y más tensión Me cago en la leche Joder Está infringiendo múltiples artículos Del cómodo civil De la estación Tidal Aléjese de la maquinaria De inmediato Claro 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 Que me alejaré de la máquina Algún día Algún día me alejaré Hoy no Vale, a ver Sigamos por aquí 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 Y te quemos hasta aquí Ah, mira Si te viene aquí Mmm 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 Joder, que ganas de cien de semana tengo ya ¿A cuánto de qué viene esto? Pues, no sé ¿A qué tengo? Maldito bicho Está como una puta cabla Joder, que potra Este aquí Joder, que potra A ver, este aquí Joder, que potra, chaval Buah, a ver Cojono, eh Os juro que no me había quedado con la posición Vale ¿Por qué me da que lo voy a pasar al mal? Dios, cómo se oyen ahí pitidos y demás Qué maravilla Mierda, tío Le está disparando una armadura Muy bien Los circuitos del ordenador de atrás son extremadamente delicados Aléjese Jojojo Cómo me voy a pasar con esto Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Y otro menos Toma el por culo Quieto A ver si lo puedo mover ahora, tío Funciones automáticas Des, des, desconectadas Des, des 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 Desconectados Des 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 La primera vez que lo hice Se pusieron de color naranja Y es cuando fui a la sala Y digo, joder, qué raro ¿Qué tengo que hacer? Es en otro lado, tío Ya veréis como se me va a poner De un color naranja O... Sí, creo que era la naranja El color Da igual, un color diferente A ver Tengo que mover las piecitas esas Y luego, no sé lo que hacía Si me abría la puerta Y podía moverlo A otra dirección O qué es lo que me hacía No Azul era el color Azul Azul Y... Azul ¿Veis? Ahora me lo movía a la otra parte Y ahí es donde está el trofeo Y donde está... No sé si había munición Creo que sí que había munición A ver A ver ¿Has visto? Qué control De la situación Exacto Mirad El trofeo Pen Créditos Coge el trofeo Semiconductor De rubí Ojo Un nodo de energía Un botiquín grande Y otro nodo Y ya está Y en teoría Un semiconductor Un semiconductor de rubí Que con eso me voy a conseguir pasta Y... Y ya está Que vaya Que viene bien, ¿no? En un juego así De supervivencia Más o menos Viene bien Esas pequeñas cosas, tío Seguro que hay más Salas ocultas Pero yo solo me conozco Esta Ahora voy de camino Hacia los espejos Tengo que realinearlos Manualmente ¿Cómo estás, Stross? Compruébalo por ti mismo No Aún no estoy preparado Para la inyección Tienen que dejarme salir Stross, ¿qué ocurre? ¡Eli! ¡Toma, Stross! ¡Ve, cago en tu puta madre! ¡Hijo de la gran puta! ¡No me jodas ahora, eh, cabecita! Que te estoy viviendo a ti sótame ¡Madre, tío! ¡Qué susto me ha dado, joder! ¡Hostia! No me acordaba de esto, tío ¡Una leche! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Estas cosas me recuerdan a los aliens, tío En su primera transformación Me encanta Alien Es una de mis sagas favoritas también En videojuegos En videojuegos no Porque luego los videojuegos de Alien No me gustan mucho Pero en las películas sí que me gustan ¡Oye, muérete! ¡Manchito tumor, tío! ¡Manchito tumor, tío! Una de las de silencio oslo entero ¿No? Tengo otro detrás ¡Me pique la nariz! Estoy disparando sin mirar casi Vale, muy bien Viene otro Que pícaro Está fecho Mira como vuelan Maldita Maldita perra Muy bien, me estoy quedando sin munición He gastado un nodo, ¿vale? Por si no os habéis fijado Para abrir la puerta Que sect tengo, por favor ¿Cómo? Que inventario lleno, tío Ahora Darme un momento Que tengo sed Este capítulo va a ser más Más largo Ay Porque quiero ir avanzando Rápidamente ya Así que Voy a guardar partida Vale Llegamos dos horas y cuarenta y cinco minutos De let's play Ay, la puta madre, tío Me encanta Me encanta Los let's play Y más si los juego aquí Como siempre Que luego A lo mejor no lo ve nadie O lo veo en poca gente Pero Yo estoy feliz Y mientras yo Esté feliz Tío, no, no O sea No me, no me, no me, no me Hop 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 Fucking I'm sorry Que me pica esta sala también Este pasillo Mola Anda Que si os enterarais de mis pensamientos Y de lo que Buah Me he caído, me he caído Si os pensarais de todos los pensamientos Que tengo yo Y de todas las cosas que quiero hacer En un futuro Oye, le he dado al botón Estamos subiendo Sí Panel solar 3 No alienado Panel solar 2 Alienado No aliena Alienado Alienado Alineado Alineado Objetivo completado Ok Objetivo añadido Uy, eso tiene pinta de hacer pupita No sé si te mataba Pero creo que sí te mataba Y el sol, ¿dónde está, tío? Oh El sol Y la tierra ¿Dónde está la tierra? Parece que hay dos espejos no alineados ¿Cómo se destroce? Ha dejado de hiperventilar Tío, me cago en la... No sé cuánto tiempo aguantará Sabía que me iba a hacer perder tiempo Si Estros muere Con él se va mi oportunidad de destruir la efigie Manténlo con vida y vea el panel This is fucking damn soul Oh I need it ¿Cómo te va por ahí? Estamos intentando retirar la cubierta Estros, échame una mano Me da daño, no soy lo bastante fuerte Te prometo que te protegeré Vamos, ven aquí Y échame un cable ¿Hay algo que tapa el acumulador? Dios mío Hay cientos, miles Se están desintegrando Oh, puta ¿Qué ha sido eso? Vienen hacia aquí ¡Corre, Strauss! ¡Corre! ¡Eri, Eri, háblame! Matita sea, muere Bicho de laderno Otra vez ¡Que te muera ya! ¡Que te quites el blanco de ahí! Me mata, eh Joder, por fin A ver, me habrá dejado Quita, coño, ya Ah, sí, me lo ha dejado De rubí Genial Quiero oxígeno, por favor Gracias Oh, quiero coger eso ¿Esto qué es? Bueno, bueno A ver Al tajo Al tajo Al tajo Ay, qué bonito el cielo Aunque no me gusta mucho El sol Solito Calientame un poquito Hola, señor ¿Le apetece funcionar? What the fuck ¿Le estoy dando, tío? Me cajo en todo Cagable ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿No está bien alineado Esto o qué? Ay, Dios Qué rayada duda mental Tengo ¿Por qué tengo caer ahí? No entiendo Quiero oxígeno, por favor Gracias A ver Este no lo puedo tocar Este le puedo tocar No, tío Este no lo puedo tocar Dios, me voy a quedar ciego, coño Tiene que ser este Pero caro Buah Eso tiene que estar calentito Calentito No sé, tío ¿Qué está dando? Eso es lo que parece Más pa' abajo Más pa' arriba Más al lado Buah Vamos al nodo de transporte rápido Corra 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 Están activando 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 Hay, Isaac Tenemos que llegar Al sector gubernamental Antes de que nos incomuniquen No conseguirás a tiempo Llegaré Sé que lo haré Sé que llegaré Sé que lo haré Más pa' el culo Y así es como disimulo O sea, como Corra Corra y calle Uy, 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 uy Me encanta Me encanta esto Pero siempre acabo Chocándome con algo Y rompiendo cosas Uy Me acojoné vivo Voy a pasar por aquí Y lo sabéis Bueno, voy a pasar por aquí Y lo sabéis Vale, pase Uh, uh Por esta sala Por esta sala Hola Adiós Uh, por aquí no Vamos, vamos Esto Este es el trailer Que vi yo Desde hace Espeito Y me dejó acojonado Fue épico Joder, Isaac Joder, Isaac Joder, Isaac Vaya flow Que tienes, colega Paso de coger Esa mierda ya Hombre En cambio Esta Si me la voy a llevar Dios Oír esto De los bichos Que se oyen Chaval Mira Voy a callar Todo eso Que se oye Son bichos Voy Tranquila Voy a tomar mi tiempo Si no te importa ¿Vale? Ay Rayo de contacto Siempre Está la pen Siempre Este es un pequeño guiño Al día de Spade 1 Lo de siempre Está la pen Así que lo vamos a vender No lo quiero para nada Esto también lo vamos a vender Esto también lo vamos a vender Esto lo vamos a vender No lo quiero para nada Esto también lo vamos a vender No lo quiero tampoco para nada Me voy a comprar Botiquines tengo Sí, botiquines tengo de sola Me voy a comprar Munición de esta A tope Munición de esta Más a tope todavía A ver Uh, yeah Vamos guay Y tengo un huevo de pasta Así que Vamos guay Vale Vale, a ver Uh Eh, Ellie Qué pollas Vamos guay Noo Malditos Anacuajos Cómo sodio Cómo sodio Cortad las uñas Biches Cortad las uñas Biches Vale, date brillo Date brillo Pero date brillo Ya, ¿sabes? No me tengas aquí media hora esperando Porque no No, no, no Oye, no muere nadie aquí Ok No, mala cosa Maldita cerradura Introduzco mis códigos Pero no funciona Date brillo Ellie Date brillo Quieto 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 Joder Qué batalla más épica, eh Aquí Sin ruido Sí, tengo autorización Coño, ya Coño, ya Me va a matar La mierda esta Jollas Quieto Ven, ven, ven Fiera, fiera Cómo sodio A vosotros también, eh Ven Chorriento Cabeza De mierda De mierda De matar A golpes Hostia, siguen viniendo, tío No puedes detenerlos a todos Vamos Y yo me quería quedar A pelear, ¿sabes? Hey, ¿estáis ahí? ¿Lo habéis conseguido? Mierda Isaac Pero Mierda Tranquila No pasa nada Sí, sí ¿Qué pasa? Esta mañana estaba aquí Con 30 personas Nos invadieron Antes de que me diera cuenta Los habían transformado Y tú de qué recubres Los brazos y las piernas A mis amigos Para poder huir Seguro Que aún no hay trozos suyos Por aquí En alguna parte Hey, lo sé Lo siento Y aquí estoy otra vez No he hecho más Que andar en círculo Saliremos de esta Pensemos en cómo podemos Encontrarnos Quiero un punto de guardado Por favor Llevo unos 35 minutos De vídeo 38 Y Capítulo 8 Estamos a capítulo Por vídeo, gente Estamos súper guay Vamos súper bien ¿Cómo me recuerda Esta parte A la disimula, tío? Voy a guardar la partida Y bueno, gente Nos vemos en el campón aquí Espero que os haya gustado Este capítulo número 8 Si es así Ya sabéis Votar el vídeo Que no cuesta nada Pasárselo a vuestros amigos Hacer spam a tope Y nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo En el capítulo número 9 Aquí En la estación Titán Con las aventuras De Isaac Crack Por supuesto Chao Y nos vemos en el capítulo número 9 Y nos vemos en el capítulo número 9 Y nos vemos en el capítulo número 9